Bueno, pues nada, en primer lugar agradeceros a los medios que estéis aquí, porque no es un sitio habitual y fácil para vosotros. Y bueno, agradecer al alcalde, querido José Miguel, que nos ha acogido aquí en su territorio. Por supuesto a la de la territorial, al director general de Medio Natural, a la jefa de servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta y al personal de campo, a nuestros agentes medioambientales, que bueno, son los que cuidan de todo esto, ¿no? Y que agradecemos y hay que agradecerles especialmente su labor aquí y durante la pandemia que hicieron una labor extraordinaria haciendo de todo lo que había que hacer. Desinfectar, ayudar a los más necesitados, sin descuidar sus labores de protección del medio natural. Bueno, hemos venido para comprobar y probar este circuito, ¿no? Es algo muy especial y que explico de lo general a lo particular. Como sabéis, el operativo de incendios forestales está compuesto por más de 4.500 mujeres y hombres en su despliegue alto, que bueno, tiene una formación importante, una formación inicial y después una formación continua a través de unos cursos de especialización. Una formación donde tiene su punto fundamental en el Centro de Defensa contra el Fuego, que es una institución autonómica que tiene su sede en León. En la ciudad está ese centro, un centro especializado, un centro que tiene muchos años de tradición y que tiene un personal altamente cualificado para formar todo tipo de actividades en materia de lucha contra los incendios forestales. Todo ello enraizado en la Escuela de Administración Pública y, por tanto, con una serie de protocolos que hace que todo funcione adecuadamente para la adecuada formación del personal que trabaja en el operativo de incendios forestales. No es una labor fácil, es una labor complicada y compleja. No se produce en una situación como la que tenemos, tranquila, pensada. No, no, se produce en situaciones impensables, impensadas, arriesgadas y, por tanto, toda la preparación para su seguridad y para mayor eficacia es poca. Bueno, pues en ese plan de formación, lo que se ha hecho desde la Junta de Castilla y León, desde la Asociación Territorial y desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, con Isabel a la cabeza, han tenido la idea, junto con el Centro de Defensa contra el Fuego, de constituir este circuito de entrenamiento que estamos hoy visitando. ¿Qué es ese circuito? Este es un circuito único en Europa, un circuito de 8 kilómetros, donde a través de una serie de obstáculos que tratan de reproducir las condiciones que se encuentran los vehículos en la realidad de los incendios, badenes, pendientes, todo tipo, 24 tipos de obstáculos naturales, permiten un entrenamiento exhaustivo de alta cualificación, de alto standing, para los conductores de estos vehículos, de estas motobombas 4x4, que, bueno, pues son vehículos complejos, que llevan mucha carga de agua, que pesan mucho y que, por lo tanto, pues hay que tener una especial destreza para su conducción. Primero lo que se hizo es formar un equipo de formadores, de instructores, que, bueno, pues han recibido una alta cualificación en la formación y que, después, pues estos formadores son los que dan esa instrucción, esa formación a todo el operativo, a toda la parte del operativo que conduce motobombas. Entonces, bueno, creemos que es una idea extraordinaria, repito, es un circuito único en Europa y un circuito en el que tenemos abierto, no solo la formación nuestra, sino que, bueno, damos formación y se da formación y se utiliza el circuito por quien pueda necesitarlo para esas mismas labores. Estamos hablando de conductores de motobombas de la UME, estamos hablando de conductores de motobombas de las diputaciones, incluso de otras comunidades autónomas, porque aquí en noviembre se desarrolló, por parte de Renault, una especie de concurso, una especie de contexte de entrenamiento de distintas comunidades autónomas, de distintos conductores que probaron el circuito, que utilizaron el circuito y que, por lo tanto, pues ha sido una opinión muy favorable la que han tenido porque era algo que no existía y que era muy necesario tener. Ahí contamos, los instructores se han preparado con todos los vehículos y los carroceros que utilizamos habitualmente, como es Mercedes, Renault, Rosenbauer y otro tipo de vehículos y, bueno, pues hace que la especialización sea máxima, el conocimiento por parte de los conductores de sus vehículos sea máximo porque es que en ellos se puede jugar la vida y, por lo tanto, tienen que saber exactamente cuál es su comportamiento ante todos los tipos de obstáculos que reproducimos en este circuito en relación al medio natural. En conclusión y con esto termino, una actuación que se ha hecho con medios propios de la Junta de Castellón sin contratar a terceros, salvo señalización y algunas pequeñas inversiones que no fueron más de 40.000 euros y que, bueno, gracias al esfuerzo de todo el personal de la Delegación Territorial, el esfuerzo del personal del Centro de Defensa contra el Fuego, pues ha dado la luz a este circuito que ahora vamos a visitar y que es bobo que todos los medios de comunicación que quieran venir, pues podrán ir a una motobomba y ¿cuántas tenemos aquí? Tenemos dos y podemos distribuirlos. Bueno, pero haremos el que quiera, haremos, yo prefiero que primero den una vuelta a los profesionales, el que quiera ir y luego ya lo hacemos nosotros, que nosotros podemos esperar y ellos tienen que hacer su trabajo. Y nada más, agradecidos que estéis aquí, a los técnicos que están ahí, no sé por qué estáis ahí, los técnicos van a ir para acá, que son nuestros técnicos, que es una parte muy importante de haberlos técnicos. Tasio, aquí. Tenemos la juventud y tenemos también la... Muy bien. Gracias.